¿Cuáles son las fotos de usted viajando en clase ejecutiva? Ya, te habías tardado. Voy a... Ya solicité a la agencia la factura. Ya haré pública la factura. Diré que no... En lo largo de lo que va el sexenio, este... Nunca he solicitado gastos. Y tengo cheques porque administración de manera automática genera estos gastos. Y tengo cheques donde he reintegrado mis gastos. Y justo porque una de las... de las cosas que yo denuncié en su momento y que fue gracias a la transparencia, fue encontrar facturas de los ex directores de gastos bastante onerosos. Detrás de lo del avión, también estuvo lo del restaurante, que ya lo voy a cobrar este... publicidad, pero se come muy bien en el pie de cochón. El pie de cochón en México es percibido como un restaurante oneroso, caro, pero no así en París. París es un restaurante promedio. y... y es lo mismo, o sea, este intento de querer desprestigiar y querer hacer ver lo que no es. Aclaro, no tengo codependientes familiares. Todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Lo que yo gano, lo gano debidamente y honradamente. Lo puedo gastar como yo quiera, pero créanme que es es increíble eh lo que lo que se ha logrado con los medios de comunicación desinformando y tratando de dar un cedo. Si encuentran el cargo al irradio público, entonces da mi explicación. Publicaré eh la factura del boleto. Primero te aclaro, no estoy molesta. Necesito recordar los primeros años cuando había el comité olímpico que mis colegas de de pista me oíen a hablar y me decían que estaba enojada. ¿No? Pues así hablamos en el norte y así hablamos en Sonora. Pero no estoy enojada. Eh nunca me ha molestado el tema mediático y no es la primera vez ni tampoco la última que que me ha tocado enfrentarme o o vivir un proceso de esta magnitud. Siempre la luna de miel es muy grata, el enamoramiento es muy grato, pero siempre viene el punto de quiebre y me tocó vivir estos procesos de ser la niña predilecta apéguenle a pedradas y empezar a cuestionar lo que durante largos años había sido una luna de miel. Al contrario, tengo toda la certeza de que vamos a entregar a la administración sana, no hay números rojos, en vez de un reproche para decir ¿por qué tantas auditorías? No, al contrario, gracias, porque siempre esas auditorías llegaban después de que ya no estaban y entonces después de que ya no estás pues es difícil contestar, argumentar, porque pues quien llegue a lo mejor ya no tiene ningún interés de contestar lo debido ni tampoco entregar lo debido. Entonces creo que fue un gran ejercicio y tengo toda la tranquilidad de decir me voy feliz de lo que logramos y satisfecha de lo que el equipo en colaboración porque todos somos una célula, no hay particularidades, pues se logró hacer. Ah, a ver, así como dijo el expresidente, ningún chile las embona. Si voy, ¿por qué voy? Y si no voy, ¿por qué no fui? Es un derecho que tengo como directora o ministra, como le llaman en el exterior del deporte. Mi derecho. No estoy usurpando a nadie, no le estoy quitando a nadie. Aclaro que todas las acreditaciones otorgadas a la CONAVE fueron destinadas al cuerpo médico y multidisciplinario que trabaja con los deportistas. Nos llevamos a los mejores psiciatras, a los mejores médicos y al equipo que solicitaron los atletas. Acreditado a la CONAVE. Sin embargo, el Comité Olímpico acreditó personal no acreditado de CONAVE y llevó a otros integrantes que no tienen que ver con el tema, dándoles acreditaciones superiores que la podría tener algún médico o algún fisiata. Cosa que no nos corresponde más que hacerlo ver, porque luego siempre el reproche es es que CONAVE no les dio, es que CONAVE no lo llevó, no nos corresponde nosotros llevarlo. nosotros aportamos lo que tenemos a los mejores y las mejores. Todas esas acreditaciones y está aquí el personal de calidad para el deporte que se les pidió que no levantaran la mano porque la prioridad era mantener al equipo saludable y lo aclaro, mi acreditación tiene la O y el 6 que es gradas y el acceso al Hospitality que le dan a la familia olímpica la cual es la acreditación que me otorga a mí el comité olímpico. No tengo acceso a otra cosa, no puedo ir a los medios, no puedo ir a los atletas, no puedo pasar a otras áreas que no sean la grada y así ha sido siempre, no es el caso particular, siempre ha sido así, siempre se le ha otorgado esta acreditación a la dirección de CONAVE con la salvedad de que yo no lleve invitados, yo no lleve a familia y no lleve invitados especiales de ninguna índole.